bpiri piri piri hoy estamos grabando que pera me dejecito estoy arreglando algunos escritos, y listo para un para un y esto fue el primer fail no mentira, tuvo un fail y por eso, ahi, le quito el botón que importa y les contaré que me di con cosas pero la primera vez que tenemos que saber con nuestro... Pokémon chelito, con este Pokémon serie no se me olvidaba no se me voy a escuchar ayyyy 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 ayy este es el amor que no se me escucha antes estaba en el 7 pero justo cuando terminé de grabar el último video justamente pongo a escapar y se cierra la moradona se cierra después tengo que verlo aprender y al fin fue bueno y el primer combate y sigo un poquito pido discuses amiguitos pero sigo un juego de combate simplemente lo ok y coincido se cae mucho llena a las temas y y lo siento ultimamente estaba muy enfermo y pero quiero que me hagan quiero que me hagan sentido y sigamos y me da mucho llena Joder, ¿qué le hicieron tú? Liré y ganas de macho en el poquete Le hicieron jugar conmigo Deja que me encuentro un ralz Un ralz Si un macho no era tortura Ok, no sé, me sería incómodo tener un ralz macho Fueron un ralz macho y se voy a rayar Desperación ¡Ah! Tanta vida, guapo Google Play, guapo Como diga como se Hablemos por mientras Como no sé qué decir, ya gano la experiencia Hablemos sobre Jovejano Jovejano Jovejano, saca a Horpo Ya pero eh, eh, hablemos sobre el tema de cómo la gente funciona en el Pokémon. Ok. Ya, eh, digo que el punto es que cada persona es que permita el Pokémon como civil, solo que se entiende. A ver, si se dice estable ya te van a saber que es civil. Porque es así, es que igual. Eh, y eso. Me lo falto. Ok. Y eso no. El primer tema ahí, el primer. Ah, ya estoy cierto, lo siento, lo siento. Y joven Alfredo quiere pulir. Acá sí. Vamos a que... ...ese atacar. Ay. Me. Otro más. Botón. Ah. Y sobre el sorteo de Pokémon. En que subí hace unos momentos. O sea, lo subí hace unos momentos. Eh. El video este creo que lo estaría subiendo. Creo que... El día siguiente. Eh. Está muy bien. Solo que... Ahí está un poquito inactivo. O sea, dice que está peor que... O sea, a ver, menos persona eso nomás. Pero está bien. Eh. Eh. Yo diría que... A los... 50 softestores lo sorteo. Ya. Ahí llegó el ganador. Sí. 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 Así que sí. No. Así que sí. No. No. Así no. No. lo que nunca las plantas, yo plantas perfecto, plantas pero ya sigamos, ahí tambien me asalto raf 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 puchillana a mi un poco pero no, pero no ya 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 ya, esperen ya tengo un poquito agua eh, de... perfecto ay, se puede quitar el alimento en el combate porque hay un sistema de... más rápido, vamos a ver, hay que volver o... 200, 300, digamos hablando de otro tema ahí... los niños ratas... no, pero... no hay malestar... eh, eh, los niños ratas... algunos lo consiguen por ver así como a grandes youtubers... yo no los considero, si desde el mismo rato yo los considero, si por ejemplo... que... no saben escribir ya mal... o sea, no, ni tan... eh, cualquier niño chiquito no saben escribir... aunque igual o grande... puede ser hasta que hay gracia... eh, y... no, ya, por la... que sean demasiado demasiado... y ya, que más, que más... que sean... faltan los juegos... eso, otra cosa... ahí son niños ratas... eh... que disfrutaron de youtubers... o sea, otra... otra cosa de niños ratas... también tienen haters... no, ya... hay que... en cuanto a este tema... me confundí... eh... y que así como que... que así como que... que así como que... quieren poder transformarse... que se crean... que se crean... tú... y cosas así... eso diría que son niños ratas... no porque... así por ejemplo... que... a la mamita... agüí de rey... etcétera... eso solo depende del culto de cada persona... etcétera... 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 jajaj... ahora se tiene más... el amor... etcétera... 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 y ahí, eso... considero que ya son los niños ratas... los que le hizo... etcétera... en los juegos... los que se hacen pasar por ti... Y creo que era muy, 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 muy mala historia. ¿Para qué hacemos? Eh... Ay, tengo que matar, tengo que matar, tengo que matar, ya. Ya, hablamos de Pokémon. Yo tengo que matar. No, tengo que matar. Ya. Ya, y sobre Pokémon. Mmm... Otra vez que estamos... Con este lado, ¿no? Foguo y quinto hongo. No lo sé ni puede atreír, ni prato. Que相ёт que es activa. Ahí ya. Pues bien, eh. Puigo pero no es rumi. poco Y no debo hacer nada. ¿Aún mucho? ¿Wor워? Me tengo que... Otra vez los dos. Oh, 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 oh. No, no no no. Ok. Chuchucha. a favor y de ahí podría tratar de llegar a la otra ciudad y de ahí posiblemente y de ahí que no se siente cual es pequeño quiero encontrarme un rato un rato rato de corazón rato rato de corazón y estoy haciendo, hay que hacer el cast video y pongo suerte y dice así rato de corazón 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 ay me fallo eh no funcione a ver si me imagina ya puedo escapar hay un video oh oh ahí como método está la poción que entra entra Entra, entra, entra... Mira, sí se capturó un ratón Y ahí ya tengo un ratón ¡Jopi! ¡Ay! ¡Noooo! Creo que se va tomar un mota y quiere ponerlo Creo que hay un espectro remoto en el... ¿Por qué no? Creo que... Se ha caído en el... Busca el carro Acidentalmente yo te hago x, x, z Y conocí Ya bien, aquí, por acá Steven, puedo poner aquí, correcto Esta bien tenemos manos de manger ...no le he dado malo. A mi eh... mmm... ¿Qué voy a recomendar? Anda, si es líder! Ya habéis terminado con la moranza. No, de nada malo. No es sorprende que hayas llegado aquí sin país y sin guía. Ah claro, estás como un buen Pokémon. Entonces, ¿Quieres entrenar tu pena? Como yo, no líderes. Maravilloso. También es mi mayor salida. Eh, yo quisiera conseguir un Pokémon por favor. ¿Cómo? Ah si, tú eres Blascomo. Me voy a quedar con mis parientes y el pueblo Verdigang. Pensé que me sentiría solo allí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Y ve, lo has oído, ¿verdad? Si, es patético. Ven con Blascomo y asegúrate de que atrape un Pokémon. Ven Blascomo, te presto mi Pokémon. Blascomo recibe un signo. Hola, un Pokémon. También te voy a dar una Pokémon. Adelante. La has conseguido. Ok. Wow, gracias. De verdad que vas a venir conmigo. Ay, que recuerdos. Que contagio. Qué dirá. Ni, a mi, a mi, a mi, a mi. No sé si te refiré, ya, yo por favor. Acá. Laudate. Ni, a mi, a mi. No sé si los juegos. Vamos a directamente pathos. No sé si hay ingredientes que hay. Perfecto. Que diga. Oh, terrazo Ef appreciation's, Así que he estado con los zapos, con los zapos Y los motos en la voz Pese a estar en un mote Yukira Sí, es un Yukira, pero vamos a un aviví Yukira Yukira usa para silencio Me Me Ya está, Rav se ha atrapado También tengo un corte el tuyo Lo he hecho He atrapado a mis primeros problemas Y le diré muchas gracias Volvamos al gimnasio Chuchu ¿Qué tal Oswe? Gracias, muy bien Aquí tienes Aquí tienes tu Pokémon Lidia, gracias por acompañarme Lidia y gracias por acompañarme Gracias a vos, los dos Eso le ha gasto también un poco más Prometo cuidarlo, Lidia Uy Mi madre me está esperando Así que Tengo que ir Adiós Y de ahí Supongo que entre el mismo Para ese sitio Sobre el otro tipo Muy bien, Lidia Si quieres figurar Entre los mejores entrenadores Tendrás que hacer lo siguiente Gracias, Lidia 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 Entendis Tafades Deh Y ya ves este tipo Uy, y de las fronteras Eh, pues vamos Disculpa Dejamos Lo difícil Por el otro tipo De molestia Se ve que en trans Pokémon Aunque sí Claro Que Dejadme Equivoque No tiene mucha Mugre En sí Dejamos Dejamos Así que va a pasar Poca experiencia O incluso Ninguna Me estoy Desacortando La región En busca de Un terreno Siendo Haber De hecho Que Poder Recibo ¿Qué te crees? Soy el mejor Entrador Pokémon De todos Tengo Mi Ver Tengo Su Entrador Pokémon Porque Yo He Venido La Liga De Pokémon y x2 x2 lol x2 x2 x6 ¡Esta es tuve! ¡Esta es tuve! ¡Vamos, te caló! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no... ¡Captito! ¡Captito! ¡Vamos, chaz,이랑! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Nah, la gente de YouTube es buena Últimamente no han estado apoyando demasiado No hay ninguna queja Solo ha habido una queja Que fue buena queja muy, muy Demasiado Demasiado Y la persona como el youtuber nuevo Borra el comentario porque no pensaron que Así como por ejemplo Y tú que te crees, no te has visto tu audio No se borre el comentario Para que tampoco te explique Les, le, lo, o la, es un te O un sub, te Pe, pe, me Ay que hace falta tipo Volte, volte, volte Mmm Ay no se que poner un Mmm, ni una No hay ni una Hola Has visto un pokemon llamado TheSroomies por aquí Y yo también lo busco Que antes Iba a dar la vuelta una emboscada Pero tú tenías que estar Entre mi café haciendo El tanto Ya me las cansaron de esperar Así que aquí estoy Bien Tu investigador te temo temo Suelta sus púpenes Ah Que entregues Pokémon Perdón Pues entonces Ayúdame Eh Que crees que estas haciendo Tu vas a proteger a Pili Nadie hace crucer el camino de este equipo Otaku hasta el pie de mi dedo No que no levanten los palmos Suelos Merecte de Grave de palo Grave de palo Pa 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 El luchador Vamos a luchar contra soldados En equipo Con equipo Con puchillena No cuenta si puede Al menos una rémora Esa es su vida Provecho ¡Pum! Ajá Yata a Mutskip 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 Akito Aumenta la apagione La apagione Yata Esa es la tercera celebración, bebe Aquí son los atacantes, por ejemplo, es una muestra de libertad O sea, los atacantes como que aumentos y todo eso, aquí es pura basura O sea, aquí, eso, yo diría que es pura basura, porque es incómodo Lo único que importa, atacar, 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 atacar O sea, hacer todo el patimental, es importante, ayuda, o sea, para ganarse en algo Yo diría que es lo más importante Y eso es todo Hay que tener un valor para empezar a meterse en los planes del Equipo Aqua Vuelve a luchar conmigo Bueno, eso me gustaría, pero no me quieren decir ni un Pokémon en forma Pues que sepas, que los del Equipo Aqua estamos tras algo de Ciudad Férrica Por hoy, te perdono la vida Ah, no lo hice con exclamación porque sonido a lo mejor así Uy, 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 casi lo contamos Bien Eh, gracias a ti, ese granujo no me robó unos papeles muy importantes Para agradecerte Para agradecerte tu ayuda, quiero darte esta Supermob Obtivo Supermob Eh, líder, puso Supermob en el boxeo de la Pokémon ¿No ha dicho ese matón del Equipo Aqua que buscaba algo en Ciudad Férrica? Seguimos Volte Uy, 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 uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder Ok, ok Dependió que eran mis múmics ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O sea, Esa Michio? Y este de hacen mis múmics yo he los heído Gracias Bien Buah mmm, si me toca puchillena, me va a dar puchillena, hoy no me quito nada de vida el puchilleno En la del puchilleno Ah outs aksk al fin aprendió confusión, bebé fútbol subió a 19 de febrero busqué el monstruo, un rastro alcanzado y un chico macho, que lo voy a dar una fin no lo voy a dejar ahí, que gusto ni todo oh oh, se va a tomarlo iría a normale y un chico, ¿no? pues, voy a verlo en 4 veces la noche bel다� imposible whoi lo que estás so callando a subir Ya está, ya está. Gran... Mujer... Agujer... Me pregunto porque no se ha hablado a español... Españoles... Tiene un español latino. ¿Eh? ¿Preguntas de la vida? Y... Hola. Ehh... Mira... Es que es un pájaro Uy... ¿Por qué no me swumich? No, ya está teniendo Voy a meter mi swumich Tiene que estar grave Que... no voy a gastar tanto tiempo Creo que... he grabado Un poco No sé que... No sé... No puedo grabar Estaban dando... Fatmaw 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 Y son... recién tal hora Creo que lo son Para contarte ¿Qué haces? ¡No! Si me acabaste este video Uy... si... Ya estaría subiendo yo este... El primer video de donde... Hay que editar una foto... Hay que editar una foto... Es muy bonito, pero... Es el único problema Y el video no cae bien Y yo... Está malo porque yo... Bueno... Creo que igual... Tampoco el video... Ya vas a ver... Y no sé... ¿Cómo haces que pegue el lui? Och rellen... En cuanto a poco... Tabii, no sé... Cámos... y 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 muchos dicen que tener 20 suscriptores es fácil no o sea es super complicado tener en suscriptores al menos y y y y entonces yo creo que un poquito más fácil porque como me encantan más los juegos así como de y 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